Siguiente video. Hola, bienvenidos a la primera jornada de innovación y desarrollo tecnológico para el emprendimiento. El día de hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Magaña, compañero mío en mi segunda carrera en el CUSEA, tuvimos la oportunidad de conocernos en varios proyectos y interesante se los platicaba es que de aquel lado tienen ideas, pueden ponerlo en un papel, pueden ver presupuestos y pueden ejecutar, pedir un préstamo para ejecutarlo y tal vez en cuestión de tecnología, tener conocimientos básicos, pero se empiecen a especializar. A diferencia de nosotros, que podemos ser muy buenos programando, que podemos ser muy buenos estudiantes, haciendo un robot, un tipo de algo físico, todo empieza con una idea y un sueño. Y en esta ocasión, el joven nos va a platicar qué es lo que ha hecho, aparte de estudiar, y cómo ha ido evolucionando en este tiempo para ya sentirse de adivinación y de conocimiento de la economía. Bueno, bueno, buenas tardes, soy Alejandro Magaña, gradué de la carrera de la licenciatura de finanzas, o sea, y pues dónde empieza, dónde comienzo, yo soy de un pueblo que se llama Los Volcáneos a dos horas y media de aquí, de la ciudad de Guadalajara, me vengo a estudiar por primera vez, de hecho estudié cuatro semestres en comunicaciones electrónica, veo a Salón de Valle, o sea, es que esto no es para mí, es para las personas, tener muchos componentes que uno menciona, son muy buenos en lo que son, entonces hay que meterse en lo que uno se enfoca a lo que uno desea más. Me voy, termino la carrera de finanzas, ya trabajé en bancos, ya trabajé en preparadora de deudas, en el Inter trabajé un tiempo en gobierno, en la parte administrativa del municipio, a la parte tenemos el rancho ganadero, y aquí es donde nace este proyecto, ¿no? Conforme a todo lo que aún no ha vivido, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, las vivencias, el día a día, es donde comienza este proyecto, que es el McModron, ¿por qué McModron? He ido a Magaña, en Piloboa, Magaña-Noboa, pues Magaña-Noboa, ¿no? Es un proyecto que cómo inicia, ¿no? Es, digo, sabes que estoy en el rancho, y aquí no voy a estar trabajando directamente, aplicando mis conocimientos en todas las áreas, es caro, y os digo, ¿por qué va a implementar algo que implementaron las finanzas, la tecnología y el emprendimiento? Con un drone, ¿no? En tal cual, como lo ven, se tiene el tamaño de una mesa redonda, seis hélices, una capacidad de 40 kilos, que decía, ¿de dónde vas a caer el dinero? Vamos financiando. Me apalanqué con mi papá. Hay personas que se apalancan, directamente con empresas, con socios, ¿sabes qué? Me apalanqué con mi socio, que es mi papá. Solicitamos un crédito, este crédito es de medio millón de pesos, que es lo que valió en su momento este drone. Se va a un plazo de pago de cinco años. ¿Va a ser fácil pagarlo? Sí y no, porque tienes que trabajar. Fue fácil, como os comentaba. Pues realmente al principio no sabes de cómo se maneja, no tener conocimientos del drone, nunca voy a manejar ni de uno. En cuestión de tres días de capacitación, al cuarto día ya estábamos humillando. Se me facilitó, gracias a Dios, este, para mí el macro diga, por los videojuegos, tal cual es un videojuego. Ahorita de hecho, yo les presento el control. Este control es con el que estamos manejando un drone del tamaño de una mesa. ¿No? Lo pueden tocar ustedes, tal cual, es un control de videojuegos. Tiene joystick, tiene palancas, tiene accesos. Entonces, es todo un show, ¿no? Que al final del día tú puedes decir, es difícil, ¿no? O sí, depende de cada persona. Ella va a depender de cada persona. En esta primera imagen, después de volarlo, yo no lavé. Es un drone que se puede lavar con máquinas de presión. Con la carche, exacto. Entonces, tú ya lo puedes lavar con la carche. Terminas de utilizarlo, dale su mantenimiento y créeme que va a durar mucho tiempo. A mi experiencia y a las personas que le han vendido otros drones que se dedican a arrientarlo, que es, nosotros tenemos la venta de fumigación, que se analcan los drones. Está impecable, ya en los lados. Hay gente que dura hasta un mes sin lavarlo, con tecatas, con tecóscaras. Les mencionaba que esta parte de aquí de abajo, a lo mejor no se alcanza a notar, no veo mal las imágenes. Es un colon, como de un litro. Tiene un radar esférico para detectar objetos arriba, abajo y a los lados. Lo puedes poner que detecte un objeto a 15 metros, a 4 metros, a 2 metros. Y el drone no toma o se va a parar. Aquí ya lo podemos ver en el campo, que este fue el primer previo, no se alcanza a notar a que cambien de alta tensión. No tienen que volarnos ahí debajo, porque si no, el drone no se puede caer. Hay una noticia, una comunidad se quedó sin luz una semana, porque un drone se estampó los cables, se fundió, pero se dejó una semana sin luz. Entonces, si a la hora de manejarlo, te digo, es fácil y no. ¿Por qué? Debes de estar checando todo el tiempo caudímetro, distancia, la batería. Y aparte de si no hay obstáculos, hay cambiado, no hay cambiado. Este mismo control lo puedes utilizar para mapear, lo puedes utilizar para implementar otro tipo de drones, no nomás los agras, que son los agrícolas, dentro de la marca de Jotahí, ellos no pagan el patrocinio ni nada. Esa es la marca que estamos utilizando. Y, pues, fácil, fácil, no creas que es emprender. Le levantaba a las 5 o 6 de la mañana, y a veces terminaba a las 10 o 11 de la noche. Llegar a tu casa, lavarlo, no sabes que no lo va a lavar porque mañana es domingo, pero ¿qué crees? El rancho o los campos agrícolas los que te van a estar contratando, descansa. El cultivo no descansa. O sea, levantarte el siguiente día otra vez, 5 o 6 de la mañana, levanta el cajón, sube las cosas, porque es un drone, un depósito de agua, un generador, pues la parte, el estuche donde viene el drone, el control. Las baterías, que son del tamaño, como de una laptop, pero ya estamos hablando de estas direcciones, ¿no? Más pesadas que una batería de un carro. Todavía. Son 3 baterías, más aparte, el convertidor que va conectado al generador para poder cargar las baterías, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde anda a hacerlo? La verdad sí. Estas eran mis oficinas. Aquí es donde yo todos los días trabajaba y estas eran mis vistas. Cada día cambiaba, cada día era otra persona, cada día era otra forma de ver cómo piensan ellos, cómo lo integran, pero que en ocasiones pensamos que están cerrados a la innovación. No. Aquí estamos hablando del tema agrícola. ¿Quién diría? El tema agrícola, en estos momentos, están tan abiertos para estas tecnologías. Ahorita, en carretera Ameca, Tala, puedes ver drones ya trabajados, fumigados. Y no nomás ha habito nada. Están en granulados, están pensados para sembrar bosques, semillas, fertilizantes. De hecho, el tema de los drones, no sé hasta qué punto ustedes sepan que se implementar. Se puede implementar. ¿Para qué más? Aparte de riego, fumigación y para granulados, que pueden ser semillas, puede ser... Se puede implementar, pero puede ser que sí, que no. Porque yo también tengo esa idea. Pero esos drones, los que... Ahorita ya salió uno, que está sobre ciento setenta mil pesos, de este tamaño del drone. Tiene infrarrojo, tiene visión noturna, tiene una lente de ciento sesenta, o sea, tiene un zoom de ciento sesenta. Y ese mismo trae ya este... trae micrófono, trae un parlante, le puedes instalar un parlante, le puedes instalar un faro, y es más que una copa de vigilancia. ¿Se puede implementar para eso? Claro que sí. Lo vamos a implementar cuando haya presupuesto, ¿no? Ahí están otros métodos. De hecho, con este drone, por hacerle al payaso, dije, ¿se podrá arreglarlo? Sí. Sí, sí se puede arreglarlo, pero de una manera muy costosa. Se puede caer y, pues, mejor ir a pie en una moto, es más económico. Cuando sea más barato, pues bueno, sí se puede implementar. ¿Pero el lugar por lo de todo? No, pues lo subes ahí, voy a arreglarlo arriba del drone. No es fácil, no se cae un drone. No, entonces, si es por el ruido, piensa y velo tú como ingeniero, ¿cómo le harías para programar drones más pequeños que fueran lo que fueran una bocina o un ruido más fuerte? O sea, ni siquiera puedes traer uno de estos. Y haces un enjambre de drones. Entonces, el enjambre que ves que hacen las figuritas, ¿con cuántos puedes mover un ganado? Y lo pones a, oye, el sueldo de un campesino en una moto es, la gasolina es, comprar la moto es, te sale más barato ocho drones de mil pesos, y comprarme una aplicación de 10, y dirás, ¿cuánto te pago? Bueno, el sector ganadero, créeme que es, te lo digo por los trabajos que he tenido, no porque mi familia está en el rancho. Cuando estaba en el banco, yo era ejecutivo, una hoja en directa que teníamos era, si ves que una persona sucia, con excremento de vaca, atienden a chica, son los que tienen la lana para liberar. ¿Por qué? No es que les sobre la lana, sino que ellos están buscando la forma de hacerse que sea más fácil. No todos están cerrados de cabeza. Hay unos que también tienen las posibilidades, hay otros que no tienen las posibilidades. Es como todo. Podemos tener un compañero que tenga muchas posibilidades económicas, y otro compañero no, aunque tú lo veas en la misma clase, con la misma ropa, no sabes quién va a tener eso. Pero sí, todos están muy abiertos a nuevas tecnologías, ¿no? Además, aquí como mencionaba el maestro, hay que ver la forma de idear con creatividad para solucionar el problema. O sea, si te enfocas en solucionar el problema, créeme que te va muy bien. Si te enfocas en solucionar el tiempo, es igual a lo mejor. Es correcto. Y ahora es tiempo, me va a tener. Y ahí también, en otro tema, vamos aquí hablando de muchas cosas por la experiencia que se ha obtenido. que ya no estás buscando un sueldo. Si no, ¿sabes qué? Vamos empezando con una base y dependiendo de las soluciones que hay que tener, es el ingreso que me vas a dar. No, hoy no es por un sueldo base, normalmente. Y por todo lo que puedas generar. Pues, parte de aquí, uno de los compañeros que me hacía, durante todo el trayecto, pero lo permitió todo. Si te falta quien esté a tu lado Normalmente este trabajo Lo tienen que hacer entre dos personas A mí me tocaba hacerlo solo Porque estaba emprendiendo Una también porque no encontraba Personal, porque no había mucha gente A ver, tiene que que estuviera por la disposición O que tuviera tiempo para acompañarte Porque hoy estás aquí en Guadalajara Haciendo un trabajo, mañana te tienes que ir A Tala Pasado te tienes que ir a Meca Después te tienes que ir ¿Sabes qué? A otro predio A mí me tocó quedarme en un municipio Completamente un mes Me tocó la suerte Que parte yo pagaba hotel Una parte, los mismos dueños De los predios, decía Quédate aquí en tu casa, mi casa es tu casa Y otras Las amistades que generas también te dan facilidades Uno de ellos Coincidió, un amigo en ese principio Y me prestó una casa Durante casi 15 días Entonces, estás ahorrando en el tema de emprender Yo estaba ahí todos los días Y a lo mejor sí, ahorita licenciado y todo Pero, pues hay que adaptarse a lo que uno va a hacer en ocasiones También hay que tener protecciones Hay que tener cuidado cuando estás dedicado a trabajar No tenemos miedo a hacer eso Está muy padre la parte de mi mamá Está muy padre la parte de emprender Está muy padre la parte de hacer algo diferente Pero, conlleva sus costos Esfuerzo, tiempo, disciplina Estar ahí, ¿no? Para saber a lo que vas Este era no hacer un día para otro Es con base a todas las experiencias que uno va teniendo Y en buscar la solución A alguien o a alguien En este caso fue para la receptora ropecuaria Que se le buscó la forma de eficientar Ya que no hay gente Un dron actualmente Bueno, vamos empezando La gente, si le pagas un formalero por día No andas cobrando la cantidad Y en hectáreas te va a ser de una a una y media O dos Dependiendo de cómo lo estés forzando a trabajar Y ya dos hectáreas te van a estar forzando a una persona Un tractor De nueve de la mañana A doce del día Que va a ser a lo mejor Unas doce o trece hectáreas Pero es una persona Es una máquina Desgaste Y un dron En una hora, ¿cuántas hectáreas crece? En una hora, ¿cuántas hectáreas? En una hora Cuatro, ¿no? Diez, ¿alcanza? No, no, no Esto va variando De ocho a dos hectáreas Promedio Porque La cantidad del producto Este, cómo está el terreno No es lo mismo Que haga ocho hectáreas Diez hectáreas En un solo cuadro rectangular A Tengo aquí cinco Muévete Y acá tengo tres Y muévete Y acá tengo otros Entonces Entonces Sí conlleva Eso para ver Esa variación Pero sí Es totalmente De extremo a extremo Lo que te puede hacer A la tecnología En el caso de botones Este es el T30 Ya se dio el T40 Que supuestamente te hace Tres hectáreas más Que este En promedio O sea, si este hace diez El T40 Te tiene que hacer trece Tres, catorce hectáreas Pero igual Pero igual caemos a un plano No es lo mismo Un solo espacio O sea, que es un solo punto A Tres 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 Checar caudímetro Checar batería Checar distancia Checar que ven los obstáculos Que es para la par De que el generador Este trabajando Cambio de baterías Que tu líquido Este completo Entonces Aparte Otra vez checar El drone en sí Puede hacer el trabajo solo Pero al final del día Necesita la parte humana Si yo lo pongo solo Aquí el control Y ya Ya implementé Qué área Ya le limité Cómo va a ser Dónde va a ser Puede hacerlo solo Puede hacerlo La chamba solo Pero La batería se va muy rápido Una batería de litio Normalmente En vuelo Que se encarga Tiene que durar Hasta 25 minutos Con carga En cuánto tiempo Cree que se va la batería Tarda 18 minutos En cargarse la batería En vuelo Sin carga O sea que el depósito Vaya vacío De 20 a 25 minutos Dura en vuelo Pero con carga ¿Cuánto cree que pueda durar? Un poquito más No menos 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 Hasta 7 minutos De 7 a 9 minutos Se chinga un tanque Y en esos 7 a 9 minutos Te hizo una hectárea y media O dos hectáreas Entonces promedio Todo eso al final De 30 y promedio Porque El dron lo tienes que Una cosa es que yo Lo despegue aquí Y ya empiezo a trabajar Otra cosa es Lo despego Lo mando A 500 metros 600 metros 800 metros Y ya ya Empiece a trabajar Uno de los terrenos Que se me hizo muy padre Este Como iba yo solo No tenía como que Quien me pudiera grabar Que me hubiera todo ese Por lo que no Yo podía grabar Lo que alcanzaba O la chamba Que estaba haciendo Estaba arriba del cerro Y todas las planicias Era una superficie Para rociar Entonces desde un solo punto Estabas haciendo Todas las planificaciones Para Estaba muy chingón Porque si lo manejábamos En tiempo, horas, hombro Y maquinaria Tardaban más En desplazarse En un terreno al otro Que en lo que iban a cargar Entonces desde un solo punto Cargábamos Mandábamos el dron Y empezaba a rociar Y era muy chingón Estar viendo Un aparatito A lo lejos Viendo como va Soltando una estela De agua De lo que está Este Rociado De igual forma Ahorita les voy a presentar Unos videos De Que es lo que ve uno A la hora De estar comidando ¿No? Y ahorita les voy a presentar Dos videos De hecho Puedes estar trabajando Con el dron En una pantalla Si Si lo puedes estar haciendo Desde aquí De hecho Tú puedes estar Trabajando tu dron Y verlo en una pantalla Si lo puedes estar haciendo Tal cual Esta es la imagen Que yo estoy viendo En el control Cuando yo estoy trabajando Entonces Vamos a Pausa Para que siga Si se Checa Si se Checa Aquí estamos viendo El área Que ya hizo Hacia donde Se está dirigiendo El punto De donde Comenzó Porque una vez Que paras El trabajo Te dice Donde comenzó Y donde terminó Y el dron Es tan exacto Que si termina Aquí Si termina En este espacio Vamos Lo cargamos Lo regreso Y se regresa Un metro y medio Para no dejar Algunos pasos En común Una persona No te hace eso Y aunque Sea más preciso Y traes un GPS Vas a entre la misma No vas a poder Está muy complicado Es imposible Pero está muy complicado Trae dos cámaras El V30 Trae dos cámaras La torna de la placera Y entonces Tomas checando Todo el tiempo Si va por Por la área Que tiene que estar yendo El camino Que está destinado a ser Aquí viene El gaudímetro A la altura que va Aquí no se alcanza A notar tanto Pero viene Este A la velocidad Que va el dron Y Como decía Están checando Todo el tiempo Todos esos 30 km por hora Máximo puede Pero estos Que son los sagres Ya si nos vamos A un Mavic Si nos vamos A un Avata Si nos vamos A otro tipo de drones Que son específicos Para grabación Esos Pueden ir a velocidades De hasta 150 km por hora En cuestión de segundos No sé si han visto videos O sea Ponen el drone Está parada Y más Se desampara Apareció y ya no lo viste De los chiquitos De los chiquitos De la bata De Mavic Ya son drones Que son con Especificaciones diferentes Estos son Te puedo decir Que 100% agrícolas Me ha tocado ver gente Que los utiliza En la India Les quitan el depósito Y los utilizan Para subir cosas A un tercero O cuarto O quinto piso Es correcto De hecho Acá también les voy a enseñar Un video De cómo no usar un drone Ahorita lo comentábamos Que parte de Para poder trabajar Con un drone De estos El drone Más chico Que conozco ¿Qué edad Cree que tiene? A los que les dije No pueden decirlo Obviamente Menos Menos El drone Más pequeño Que yo conozco Tiene 10 años Ese es el que Se encarga De estar revisando Si lo ven Tal cual Yo en su tiempo Bueno Todavía me gustan Los videojuegos Es un videojuego Literal Tal cual Es un videojuego ¿Cuál es tu meta? Cubrir todas las líneas verdes ¿Cuál es su objetivo? Llegar al punto rojo Para que inicie Tienes que estar Checando tu carga Tu carga Tu batería Distancia Altura Todo lo que tienes Que estar checando Y tienes aquí Las cámaras Que tú las vas cambiando Por los mismos Con el joystick Con los bocones Los editamentos Que tiene el control De hecho Aquí Cuando empecé Para yo promocionar El servicio Tendría Un mes Antes de tener La capacitación Antes de tener El drone Antes de tener Todo Yo no estaba Ofertando Voy a tener esto Voy a tener esto Cuando se les ofrezca Estoy a lo largo Entonces también Parte del emprendimiento Es Ya captar La atención De tu mercado Ya tener clientes Ya tener prospectos Antes de empezar Ya ir Tratando de tener Pedidos Ya tener los pedidos Antes de generarlos Todavía no sabes Cómo los vas a hacer No sabes cómo va a funcionar No sabes Si te va a caer No importa Es lanzar Es no tener Ese miedo Y aquí De hecho Lo que mencionábamos De lo del ganador Desde el despegue Tal cual así Como se ve Es lo que graba Este tipo de control Bueno Del sistema operativo Que tiene Para un drone Ahí está La parte operativa De cómo está uno Esto es lo que va a grabar No es lo mismo A un Digo los T Los sagras Van a tener esta pantalla Los que son para grabación Tal cual No aparece todo eso Te va a grabar Nomás Quitando aquí El aerómetro La distancia Es correcto ¿No? No te va a aparecer Este centro de mando Para saber Para dónde está dirigido Los razonones Los razonos La H De aquí Es el punto De donde salió ¿En este video? No De hecho Este video Fue de La primera De esta semana Que te digo ¿En qué rancho eres? Ah no Este video Lo hice Para el dueño Del predio Porque era como Un pequeño plus Que yo les daba Oye Te voy a grabar también Al final Un video De tu rancho Para que lo No es Que si lo veas Como es desde arriba No es de muy buena calidad ¿No? Bueno Pues que La cámara Que trae Realmente Es para su función Para ver algo A una distancia No mayor De 5 o 6 metros Pero al final De un día Ya es una proyección Distinta De ver Este Predios ¿No? Y es lo que decías De vigilar Mira si se puede Ya se están asustando Ya se están asustando Porque es un Fumbido muy fuerte Cuenta los videos Con otros videos Si se van a escuchar Es un fumbido ¿Sirve para mí A ganar? Sí Sí sirve Pero es una Un arriado muy caro Parte de estos drones Hay unos que lo están Implementando Para vigilancia Tanto militares Y clientes Que no deben De utilizarlos Pero por la facilidad Económica Que tienen Y en este Les pongo los videos Porque creo que Me van a perder Mucho tiempo Porque yo puedo Quedarme platicando Todo el día De lo que he pasado Las buenas y malas Experiencias del drone Se me pudo caer En ocasiones Se me iba a caer Tres ocasiones ¿Qué sucedió? Como estaba yo solo Se me olvidó Cambiar la batería No le cambié la batería Lo dejé con un 10% de batería Yo Andá suave En chinga Lleno el depósito Lo pongo a despegar Y cuando despega Me da Se metió en la milpa Destrozó Como pude Lo regresé Y empezó Con el 1% Cargado Entonces Cargado Se cae No Son reparaciones Muy caras Muy 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 caras Si la seguridad Que hay Igual Que no 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 sé Si hasta el momento Tengan alguna duda ¿Cómo Lo delimitas Lo delimitas Con Dos De dos Caneales Aquí abajo Del fondo Que ese Exactamente Es un radar Esférico Entonces Tú lo puedes Delimitar Dentro del control Le puedes dar la orden Que lo delimite A cinco metros O lo puedes hacer Manualmente O sea Lo que hace manualmente Que tú Tanto con el control Tú vas Y dices Ah Aquí es la mira Pum Vas marcando Con el control Vas marcando De hecho sirve el control Para hacer Este Marcaciones De GPS Y saber el espacio De un terreno O La pachurra También tiene un comando Ya sea que vayas Tú a pie O mandes el drone Y digas Aquí hay un árbol Entonces delimitas Que ahí Hay un obstáculo Tú lo puedes delimitar Manual O con el drone Ahora se alcanza A escuchar El ruido Que genera Un mobrón Aquí en un despegue De hecho El tipo de hélice Que tiene Todo Como se eleva Genera un vórtice Que hace esto Pues cada partícula Que avienta Porcentual Es mucho más efectiva Que una avioneta Que una espesora Que un drone Porque Va más concentrado De hecho Hicimos pruebas Aquí Dices Bueno El aminpa Está muy pequeño Donde el aminpa Lo tapa uno Pones el celular Abajo Por la pantalla Pasa el drone Te moja el O sea No lo moja Tal cual Pero ves Todas las partículas Que llegaron Hasta abajo Tal cual Como si es En una ola En una ocasión Hasta la noche Puedes trabajar De hecho Si ya conoces Bien el terreno A ciega No puedes volar Pero también Trae luces LED Que la verdad Si No recuerdo Los números Que tienen Pero si Tiene una capacidad Muy amplia De abarcar el terreno Para que tengan Una idea Más concreta De tamaño Pues del drone La idea La idea La idea La idea Para que lo vean Pero me marcó Una enorme Las hélices Y este no todo lo puedo solucionar yo del drone o sea, yo le puedo hacer cambios, maneja 70 porque creo más y trae tarjetas muy sencillas que de hecho está para... si les enseñé la foto, ¿no? de las tarjetas, ¿no? no, no pero nosotros sí este la verdad, tal cual no es muy complicado armar y desarmarlo, ¿no? realmente, ¿no? aquí es donde viene todo el sistema operativo todo, en esta parte ¿no? ahora, ¿y aquí? este si hay uno, podemos volver a hacer otra sesión en la segunda jornada en la segunda jornada probablemente vaya a haber invitación porque esto nomás es el puro drone ¿no? actualmente, pues, ¿a qué me dedico? estoy en Bienes Raíces estoy para capacitar a alguien con el drone para que él lo esté fumigando estamos emprendiendo un proyecto para Agavero en el tema del Raicilla y, pues, los que vayan saliendo, tío entonces, la verdad un abanico de oportunidades yo quisiera explicarles desde cómo comienza todo esto y cómo sigue pero, pues, el tiempo también nos cobre ¿no? no se me debe yo, sí me debe nada, no se preocupe sin problemas no se preocupen gracias estas dos bolitas que se ven aquí son las antenas GPS pero igual si ya tienen que retirar no se preocupen este va a quedar grabado esto va a seguir vamos a seguir y no sé si tengan hasta miren, esto no se alcanza a apreciar como ya está doblado el drone al cual ya trabaja un espacio de un metro y medio o 40 centímetros sin perder entonces hasta el momento no se tengan alguna duda ¿qué riesgos pues pueden ocurrir pues estar trabajando todavía pues en si no tan importante no hay mucho viento si hay mucho viento el drone se para el drone solo se para y si no sabes que no puedo robar o sea, los sensores los mismos sensores se sostienen tú paras en el automático del programa y se pausó de aquí en adelante si llueve bueno, tú pausas guardas tu drone de hecho lo puedes dejar pues no pasa nada lo puedes dejar ahí y este pues sabes que pues vamos a empezar mañana o dentro de dos días porque pues se nos acabó el líquido no te preocupes queda grabado hasta donde decidimos el trabajo vuelves ahí y empieza donde terminaste aunque sea una esquinita que se queda una esquina y esa te la puedes enviar a hacer tu manual tú la puedes hacer con la programación parte de los riesgos normalmente para que se caiga un drone es por el drone humano o sea el 99% de las ocasiones de un accidente o falla del drone es el drone humano tal cual pero como que que lo fuerza a chocar con algo si ya trae un sensor si trae un sensor ya con la experiencia yo en lo personal continuamente desactivaba el sensor ¿por qué? porque ya tanteaba desde lejos ni alcanzaba el drone yo pinté las hélices aquí no se alcanza como naranja fosforescente para yo de lejos detectar donde están las hélices y decir ah tú me puedes acercar un poco más pero el sensor no me permite continuar nomás es una esquina para que haga el drone y ya continúe con su trabajo entonces desactivas el sensor avanza sabes que me va a chocar que va a haber ningún problema y dices bueno si le tomé dos hélices o quitarle el sensor si si rompí una rama porque el sensor no tan tiene son errores humanos pero eso es algo muy sencillo que tú lo puedes cambiar o sea las hélices y estos son un tornito muy sencillo realmente ya lo arman de una manera que cualquier pieza tú la puedes cambiar si la tienes o tienes el acceso a ella con denedores acciones de hecho es más económico tú comprarlo en aduanas que comprarlo con una empresa pero que conlleva hacer esto mantenimientos y soportes te van a salir más caros porque no la compraste con ellos de igual forma si tú especializas es sacar costo costo-beneficio ahí ya es un tema que podemos entrar más adelante el costo-beneficio a mí me ofrecían un drone más económico sí pero me iban a cobrar la capacitación me iban a cobrar garantías me iban a cobrar operaciones me iban a cobrar cuando fueron a hacer un mantenimiento me enseñaron a mí cómo hacer ciertos tipos de mantenimientos que ellos te cobran hasta 5 mil pesos por hacernos es una chamita pero también entrando en tema de costos era gente que venía desde San Luis Potosí dos personas cobraban 5 mil pesos se chotaban un día entero en llegar en casetas y diáticos se les llevan casi mil pesos sin contar gasolina entonces también es un tema de oportunidad uno que está aquí no hay como que no es un mercado que todavía esté tan tan explotado en el tema de postventa con servicio y mantenimientos entonces este le quebré los juegos delices fue el oro humano otro oro humano lo que les mencioné no le cambié la batería y lo despegas porque no te das cuenta porque pones una chinga y quieres acabar se nota para ver en la zona que yo estaba trabajando éramos alrededor de 15 droneros cuando terminó la temporada éramos entre 10 y 12 droneros porque 3 los estamparon y fracasaron entonces también estos al igual que un avión tienen tienen este una caja negra entonces banco garantía o sea esto va a garantía desde la empresa no quien te lo venga o sea la marca de Jota dice este producto no se puede madriar tal cual entonces por la caja negra yo creo que dicen ah ¿sabes qué? sí se madrió una tarjeta madre se madrió algo interno ¿no? parte del software fue el causante o un hardware fue el responsable por un resistor que se quemó este x y razones pero que la caja lo detenga oye pues se estampó pues si cabrón pues tú desactivaste el sensor ¿no? o sea oye entonces desactivaste el sensor pero todavía son desactivados entonces la reparación es raro por tu parte no se tengan otra duda ahorita ¿tiene una vida útil o esa es la tiene una vida útil y una garantía cada batería tiene hasta mil cargas o sea yo te garantizo que esta batería su vida útil mínimo son mil cargas más aparte de hacer tus mensajes entonces ¿qué es lo que conlleva también que esta vida útil sea más grande del promedio? porque créeme que lo que te van a decir en mi experiencia siempre te van a decir una cosa cuando es otra o sea en base aquí mismo lo han visto de que base a la estadística al sesgo que se maneja que se esté manejando o sea como realmente me vas a decir un número puede ser otro las baterías dicen que se cargaban en diez minutos ¿no es cierto? por más que le hemos metido once o doce minutos dependiendo del generador que tú le metas un vida útil mil cargas les digo no te creo no te dicen mil cargas promedio pueden ser mil como pueden ser hasta ochocientas cargas como pueden ser hasta unas mil quinientas cargas tú me estás dando un número que en promedio a ti te ha funcionado o que más bien a esas dos cargas no les han hecho un test o un problema los rotores pues hay que dar los mantenimientos sí pues como todo y a experiencia a mi experiencia cuando fueron a dar el primer mantenimiento me dijeron Alejandro tú ya nos hiciste el noventa por ciento de la chamba ¿por qué? dicen tu drone está impecable ah de hecho esta foto es de cuando fueron a hacer el mantenimiento ellos llegaron con guantes con esponjas con jabones y solventes para lavar todo el drone dice eres de los primeros que vemos que mantienen su drone parece nuevo porque cuando lo vieron dije oye pues ¿cuánto tienes con este drone? ¿un mes? ¿dos? ¿a lo mucho? no ya tengo cuando van a hacer el mantenimiento era como un cuarto quinto mes vieron las horas vuelo vieron las hectáreas hechas y dijeron ¿qué dron no descansabas? ¿qué chingados? este drone tiene más trabajo que otros que nos hemos visto que cuando lo vemos que tienen un año o dos de chamba y digo ah bueno es que estos drones son para específicos de un solo dueño de su propio terreno que no lo renta y nosotros nos estábamos maquilando y me decían pues este lo podemos meter como nuevo aunque tenga esas hectáreas hechas o horas vuelo de hecho son 120 horas de vuelo que tienen más o menos 120 horas de vuelo creo que me puede certificar como aviador pues otra duda que tengan a contar confianza ya sea del drone de cómo llega uno aquí ¿cómo es que? ¿tú tiene con el drone y cómo es ese? con el drone en junio del año pasado es correcto y este pues ya me ha tocado para consultar gente que tiene drotocopia de drone ¿sí? sí ya me ha tocado créeme que con los consejos no te los puede dar el mismo la persona que te lo vende que uno que lo está viviendo o sea la esa experiencia créeme que es única está muy padre el que sale es otro tipo de personas de John de Geovego de un municipio a otro estamos hablando de 15 kilómetros son maneras de pensar muy distintas de un municipio a otro tratos muy distintos y cómo internamente aquí dentro del barisco te sorprendes el trato de las personas la necesidad que tienen cómo actúan en diferentes situaciones económicas cómo funcionan diferentes problemas tecnológicos entonces esta parte está muy padre si nos enfocamos aquí en la zona metropolitana pues ya está muy generalizado o muy homogéneo por la forma de pensar dependiendo el giro ¿no? te puedes ir a la tiendita de la esquina de aquí del Tlacomurco perdón del Tlacopaque y te vas a la tiendita de la esquina que está allá por Zapopa y es la misma ideología mismas tecnologías y están muy lejos entre comillas y ahorita hablo de poblaciones que de dos kilómetros poblaciones pequeñas de cinco mil cinco mil habitantes son poblaciones totalmente distintas aquí sí es una metrópoli muy grande que es lo que es donde lo hay que está muy muy homogéneo la metropolitana muy homogénea en relación a la comparativa como en los mismos giros pues de mi parte sería todo pues cualquier duda pues ahí estoy con los maestros grandes y este yo está muy padre esa parte de emprender de hacer cosas distintas de no encerrarte en hacer lo mismo les menciono vengo de un rancho estudié finanzas estuve en los bancos de hecho empecé administrando una carnicería me implemento sobre el dron ya estuve trabajando en Estados Unidos y actualmente tengo esos proyectos en puerta y estoy en el sector inmobiliario por el momento este no porque traigo muchos proyectos en puerta entonces vamos a ir aterrizando primero uno y aterrizados este bueno sí vamos a aprender otras cosas pero primero estas tres estas tres hay que estarlas implementando ya centradas vamos con un proyecto futuro ya está en los planes es cabanas hacer cabanas también bueno entonces pues cualquier cosa estoy con el maestro Garves estamos hablando disponemos también ya está no 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 Gracias.